A continuación vamos a ver una reacción bastante particular de sustitución electrofílica aromática con un alqueno. Bueno, la verdad es que esto no va a reaccionar así sin nada más, sino que para que haya reacción se hace necesario de la presencia de un ácido. Este tipo de reacción entre un benzeno y un alqueno no es otra cosa finalmente que una alquilación de tipo Friedelkraft, pero acá no vamos a ocupar un catalizador metálico como tricloruro de hierro o tricloruro de aluminio, sino que la particularidad de esta reacción es que se puede llevar a cabo mediante la catálisis de un ácido fuerte, por ejemplo ácido sulfúrico. La reacción transcurre a baja temperatura, ni siquiera se necesita calentar. Y ahora vamos a explicar por qué el producto de esta reacción va a ser el acoplamiento carbono-carbono entre el benzeno y el ciclohexeno. Tenemos ahí entonces el producto final, el benzeno conectado ya ahora finalmente a un ciclohexano. Vemos que se ha perdido el doble enlace, así que esa es una observación importante. No hay doble enlace en el producto final, en la parte cíclica del ciclohexeno, que ahora es un ciclohexano. Bueno, y el ácido, como estamos diciendo recién, va a actuar como un catalizador de la reacción. Si no hay ácido, no hay reacción. ¿Qué es lo que va a ocurrir primero entonces? El ácido, como tal, va a generar lo que se denomina el electrófilo activado. En términos conceptuales, el benzeno es el nucleófilo de la reacción y el alqueno va a ser el electrófilo de la reacción. Casi todas las reacciones en química orgánica, un buen porcentaje, se pueden clasificar como reacciones entre nucleófilo y electrófilo. Entonces, si tenemos claro cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo, gran parte del problema está resuelto. Podemos acercarnos entonces al mecanismo de la reacción. Bien, y para poder entender entonces por qué se genera este producto, vamos a trazar el mecanismo de la reacción. Entonces tenemos nuestro ciclohexeno que va a reaccionar con el ácido del medio. El ácido es una fuente de protones, así que basta que yo dibuje el protón. El protón que está en el medio de reacción es captado por el doble enlace, particularmente por el enlace pi. Recordemos, esto va a actuar como nucleófilo, va a actuar como base, si le quieren llamar, captando el protón del medio. Y se va a generar un electrófilo reactivo. Este proceso es un equilibrio, ocurre a baja temperatura. Y al captarse el protón, dado la simetría del sistema, aquí no tenemos que hacernos la pregunta a cuál carbono se enlaza, al 1 o al 2. Da igual porque el sistema no tiene asimetría. Por lo tanto vamos a generar un carbocation de tipo secundario. Entonces yo voy a dibujar un protón acá, para que se entienda la idea. Vamos a generar un carbocation secundario. Y acá, bueno, ya teníamos nosotros en la posición 2 un protón, ya ha llegado un protón adicional. Lo estoy dibujando explícitamente para que a todos les quede claro que ese protón que fue capturado, por ejemplo, acá, yo lo conecté a la posición 2. Y generamos entonces un carbocation de tipo secundario, que es altamente reactivo. O sea, este que está acá es el electrófilo activado. Y por lo tanto él va a poder reaccionar en la siguiente etapa. Entonces, conceptualmente hablando, lo que está ocurriendo no es otra cosa que una variación de la reacción de alquilación de Freidelcraft. Solo que no estamos ocupando un catalizador metálico, sino que un catalizador ácido. Bien, entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Vamos a desplazar la imagen para dibujar a nuestro benceno que se va a acercar. El benceno rico en electrones se va a acercar a este electrófilo. Va a ocurrir el choque efectivo en otras palabras. Entonces, nuestro benceno nucleofílico, nuestro benceno rico en electrones, está lleno de enlaces dobles en resonancia, es aromático, es estable. Pero, por así decirlo, no se puede resistir ante la presencia de este electrófilo activado. Como es simétrico, da lo mismo yo donde dibujé la carga. Ok, la vamos a dibujar ahí. Y va a ocurrir, por lo tanto, el ataque nucleofílico de parte del benceno al carbono positivo. Entonces, el benceno parcialmente va a perder la aromaticidad. Por un periodo de tiempo corto, va a perder la aromaticidad. Entonces, el benceno ahora puede atacar. Al alqueno directamente nunca lo va a atacar. Por eso que era necesaria la presencia del ácido, se va a formar entonces el siguiente intermediario. Donde nuestro benceno va a perder parcialmente la aromaticidad. Quedando la carga positiva en el benceno. Bueno, no olvidemos que ahí hay un hidrógeno del benceno. Y la carga positiva ha quedado acá en el anillo aromático. Y la carga positiva se puede estabilizar a continuación por resonancia. Entonces, podemos dibujar una resonancia posible hacia allá. La carga se deslocaliza. Eso hace que este intermediario sea estable. Existe. Entonces, el protón. Ocupemos el mismo código de colores. Está en celeste. Y la carga positiva entonces se ha traslocado ahí hacia el lado. Etcétera. Ahora tenemos todavía otra forma de resonancia que ahí ustedes la pueden completar. Movemos el enlace pi de la parte inferior hacia arriba. Y por lo tanto va a quedar en esta posición inferior la carga positiva. Y no hay más formas resonantes. Entonces serían tres en total. Bueno, a continuación, ¿qué va a ocurrir? En el medio, ¿qué tenemos? Ahora siempre hay que pensar en el medio de reacción. Siempre hay que pensar en términos, como les gusta decir a los fisicoquímicos, en términos termodinámicamente estadísticos. O sea, no hay dos moléculas en el medio, sino que tenemos millones de moléculas. El ácido tampoco no anda solo. Tenemos que hay agua, porque el ácido es un ácido concentrado, pero en agua. Por lo tanto el agua puede actuar como base, que es la siguiente fase de toda reacción de sustitución electrofílica aromática. Entonces el agua, coloca acá la flecha, se va a encargar de recuperar el protón catalítico y regenerar la aromaticidad. Entonces una de las fuerzas motrices de este último paso es que se regenera a continuación la aromaticidad. Por otra parte, ya lo dije, se va a devolver al medio el protón catalítico. Nuestra molécula de agua toma este protón de esa posición. Mucho cuidado acá con sacar el protón de otra posición. Son los errores de los estudiantes de química. Siempre buscan un protón por otra parte. No, sino que se toma el protón de la posición donde está conectado al ciclohexano en este caso. Porque ahí solamente sacando ese protón podemos restaurar la aromaticidad del sistema. Así que no da igual que protón uno capture y se toma exclusivamente ese. Regeneramos la aromaticidad. Y queda conectado un ciclohexano a un benceno. Con pérdida del hidrógeno, o sea, se regenera el catalizador. ¿Cuál es la importancia de esta reacción? La importancia de esta reacción a nivel histórico es que permitió generar un enlace de tipo carbono-carbono. Que es uno de los fines de la química orgánica, el poder formar enlaces de tipo carbono-carbono para construir moléculas. Así que no es menor la relevancia de esto. Obviamente hoy día hay una serie de otros métodos que vamos a analizar también en otros videos. Como los métodos de la química organometálica con ciclos catalíticos mediante el uso de metales nobles para formar enlaces carbono-carbono. Pero este método tradicional, clásico, mediante un simple alqueno, permite generar un enlace carbono-carbono y por lo tanto nos permite construir moléculas mucho más complejas.